Más me pasaría Si en vez de saludar mi mano, saludas mis labios Si en vez de decirme te quiero, me dices te amo Si en vez de mandarme un mensaje, me marcas a diario ¿Qué pasaría? Si en vez de caminar tan sola, caminas conmigo Si en vez de hablarme por mi nombre, me dices cariño Si cada vez que te enfermaras, fuera yo tu alivio ¿Qué pasaría? Si esto fuera realidad Te juro que sería el hombre más feliz del mundo Te daría mi vida sin pensar en un segundo Fueras más de lo que yo esperaba, eso lo aseguro Hasta te haría en las mañanas el desayuno Te amaría de la forma que nunca había amado Te haría sentir que estoy completamente enamorado De ti De ti Solo de ti Y en mi mundo, ya eres mi novia Solo hace falta que te enteres Estilo 440 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 ¿Qué pasaría? Si en vez de verme llorar, me abrazas muy fuerte Si en vez de ignorar mi mirada, me miras de frente Si en vez de pasar por tu lado, paso por tu mente ¿Qué pasaría? Si fuera yo tu otra mitad Te juro que sería el hombre más feliz del mundo Te daría mi vida sin pensar en un segundo Fueras más de lo que yo esperaba, eso lo aseguro Hasta te haría en las mañanas el desayuno Te amaría de la forma que nunca había amado Te haría sentir que estoy completamente enamorado Te haría sentir que estoy completamente enamorado De ti, de ti, solo de ti Te haría sentir que estoy completamente emotional Te haría sentir que% misses de ti